El presidente municipal Vicente Terán asistió hoy por la mañana a la Plaza Plan de Agua Prieta para conmemorar, junto con su equipo de trabajo y funcionarios de otros niveles de gobierno, el 93 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí estuvo el cabildo aguapretense, el licenciado Hugo Rivera Duarte, agente fiscal del Estado y el licenciado Oscar de la Torre Amescua, cónsul de México en Douglas, Arizona, un militar y maestros, así como estudiantes de diversas escuelas. El evento estuvo conducido por el profesor Francisco Javier Ortega Valdés, quien destacó la importancia de esta fecha en el calendario cívico nacional. La niña Ángela Guadalupe Cebreros Valdés declamó una hermosa poesía con motivo de esta celebración. Luego, el profesor José Ernesto Ortega Valdés también declamó una poesía descriptiva al momento histórico pre-revolucionario. Pasaban así los años, al fin se llegó el día, 1917 esperado, se da la gran osadía, se lanza la Constitución y el gobierno se levanta con un pueblo en rebelión, se logran los postulados, derecho y retención. Enseguida, la banda de guerra y escolta del Instituto Tecnológico de Agua Prieta realizó varias evoluciones destacando su marcialidad y preparación. Para Abson, TV Noticias, Robin Beltrán.